El índice nos dio, hicimos 4 rubros, hay muchísimos más, empezamos por 4 y empezamos por este porcentaje de las ventas. Es distribuida de alimentos y limpieza, super y autoservicios, muebles, artículos y productos para el hogar, y tienda y zapatería. Esos son los 4 rubros que medimos. En esos rubros les cuento lo que pasó en diciembre. En diciembre, este diciembre comparado con el diciembre del año pasado. Entonces nos dio, en distribuida de alimentos, el diciembre de este año contra el diciembre pasado en moneda constante, creció un 4,5. En el super y autoservicios bajó un 2,5. En muebles, artículos y productos para el hogar bajó un 1,5. En tienda y zapatería subió un 5. Eso es pesos constantes, ¿no? Los mismos pesos. Quiere decir, se tomó la inflación de cada sector, que a su vez eso sí lo da el INE, el Instituto de Estadística. Se pone acá, porque la inflación global en Uruguay dio 6,55. Pero cada uno tiene distintas, ese 6,55 es un promedio de distintas. En estos 4 rubros hay distintas inflaciones. Se tuvo en cuenta esa inflación. Entonces se compara un diciembre con el otro. Entonces, la medición que se da es, este mes con el mes pasado, entre alimentos y limpieza, diciembre contra noviembre creció 2,72. En super y autoservicios creció el 21%. Tiene lógica, es diciembre contra noviembre. En muebles, artículos y productos para el hogar creció 85%. 85%, casi el doble porque diciembre contra noviembre, también tiene la lógica. Y tienda y zapatería, 83%. Estos son datos, como decíamos, hay que tener en cuenta el tema de la festividad. El último dato que quería darles es el tema del acumulado, que a mucha gente le parece como el más importante, el más interesante. Es el acumulado de lo que va en el año. El año, como justo es el último mes del año y lo tomamos en lineal, podría decir que el 17 contra el 16. ¿Cómo anduvimos? En estos 4 rubros, en el 17 contra el 16. En la distribuida de alimentos y limpieza nos da que el 17 contra el 16 creció un 1,70%. Casi un empate, casi la misma, a precios constantes, la moneda constante, teniendo en cuenta la inflación del sector. En superautoservicios, un 2,5%, crecimiento 2,5%. En muebles, artículos y productos para el hogar, 0,21%. Cero casi. Y en tienda y zapatería, un 6%, 5,96%.